Por el incremento de hospitalizaciones por COVID-19 aquí en el Valle del Río Grande, el día de hoy el gobierno federal habilitó un centro masivo de pruebas en la ciudad de Edinburgh para detectar el virus. Es ahí donde nos enlazamos con nuestro compañero Santiago Caicedo. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo se encuentra la fila a esta hora de la tarde? Muy buenas tardes, Maranela Hugo. Pues a esta hora aquí en el Parque Municipal de Edinburgh solamente hay un vehículo en esta fila de autoservicio y más abajo sigue otro vehículo allá abajo donde hay personas que se están haciendo la prueba de COVID-19. Hay que recordar que estas pruebas son completamente gratuitas, pero usted tiene menos de una hora para acudir a este lugar. Letsy Ramírez vino al Parque Municipal de Edinburgh para hacerse una prueba de COVID. Le pregunto si ha tenido síntomas y me dice que sí. Con dolor en su cuerpo no tiene mucha energía para poder hablar. Le pregunto si la gente está tomando en serio la variante Omicron. ¿Esto sería barrio y tomarlo en serio? No, no realmente. En otras partes del valle han habido otros eventos para detectar el COVID-19, pero la que abrió hoy es distinta. Uno debe tomar esto en serio. Y con casi 400 personas con COVID en el hospital y más de 40 niños también hospitalizados solo en el Condado de Hidalgo, la Agencia Federal de Catástrofes, conocida como FEMA, y el estado de Texas designaron al Condado de Hidalgo y cinco ubicaciones más en el estado como lugares que urgentemente necesitan pruebas masivas de COVID. Para hacerse una prueba a través del autoservicio en el Parque de Edinburgh, cada adulto y niño que quiera hacerse una prueba tiene que hacer una cita escaneando este código QR usando la cámara de su dispositivo móvil o llamando al 800-635-8611. Tiene que imprimir un comprobante de la cita y acudir a la hora que se le asigne. Maranela Hugo, según funcionarios del Condado, ellos esperan hacer mil pruebas de COVID todos los días. Hoy este centro va a cerrar a las 6 de la tarde, pero abrirán mañana a las 8 de la mañana y volverán a cerrar a las 6 de la tarde. Este horario va a continuar hasta el 4 de febrero. Pueden acudir a nuestra página, krgv.com, diagonal, hechos-valle, para más información. En vivo desde el Parque Municipal de Edinburgh, Santiago Caicedo, Hechos Valle.